Música Soy Alejandro Rodríguez Pomalaza, vengo de San Jerónimo de Tunán Me dedico al arte de la platería, la joyería En esta situación estoy aquí en Dubái haciendo demostraciones de la piligrana Los señores de acá de Dubái se interesaron bastante en el trabajo que yo estuve ejecutando Para mí es un honor haber conocido este país por primera vez Y me estoy llevando a un gran recuerdo inolvidable Yo vengo invitado y es la primera vez por ProPerú Y agradezco mucho por haberme tenido en consideración Mi nombre es Irma Luz Poma Kanchumani Vengo a Dubái para editar el taller y de todo el proceso del mate burilado Me voy feliz porque les gustó mucho el arte que hacemos aquí en Dubái Es una cosa que hemos traído del Perú con mucho cariño y con mucha alegría La invitación nos la hizo ProPerú y nosotros, yo personalmente Irma, ha aceptado con mucho cariño Y aquí queremos sacarlo en alto a nuestro querido Perú Soy Leidy Martínez Panduro Están viendo a una persona en vivo y directo, como se puede decir Que estamos haciendo, demostrando nuestro arte y lo que sabemos hacer Así, yo me siento muy orgullosa, ¿no? Muy orgullosísima de representar mi región, más que todo mi país Perú Y demostrar mi arte que es netamente de nuestra cultura peruana Mi nombre es Bernardino Arce Corimaya Soy ceramista y vengo desde Perú, del departamento de Arequipa He sido seleccionado por ProPerú y creo que no voy a decepcionar a la institución Porque estoy poniendo también todo de mi parte y hasta un poco más Para que pueda quedar bien el Perú y también ProPerú Una de las cosas que he venido a mostrar acá es la técnica de marmoleado Que es una innovación que se está haciendo en la cerámica Nos hemos desconcertado por la acogida que ha tenido Y la multitud de gente que querían participar de la técnica que estaba demostrando La presión del público nos obligó a sacar todas las muestras Y poder, de alguna manera, satisfacer esa curiosidad que tiene Ojalá que siga así y nosotros también con muchísimo gusto lo hacemos Para que el Perú quede bien y la técnica de cerámica que ha traído también Con mucho orgullo nos alimenta de ese ego que creo que debemos de tener Y creo que me voy ahí bien fortalecido, con mucha energía para seguir trabajando en el Perú Siempre con el pueblo Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!